¿Qué es la República Dominicana? Y amén de que se está dando un fenómeno con artistas como el Alfa, hay un aspecto en el cual, Gabriel, los artistas puertorriqueños siempre nos van a llevar la milla. Y es en el criterio de producción de una canción, de una producción, en donde hay una figura que los artistas puertorriqueños tienen bien claro y definido que es muy importante. Y es la figura del productor. El productor es capital en toda buena producción artística. Al tino de un productor, ya en sentido amplio, Gabriel, le debemos joyas musicales como With or Without You de YouTube. Al tino de, por ejemplo, un productor o más bien un editor en el siglo XIX y que sería lo que hoy día es un productor. Le debemos éxitos bien logrados como es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Porque el autor iba a hacer que Raskolnikov se quitara la vida al final de la obra. Y el editor del libro le dijo, mira, después de una experiencia tan angustiosa a la cual tú has sometido al lector, no es justo que tú no le des una catarsis, una vía de escape. Y es ahí donde al escucharlo, Dr. Yixky decide cambiar el final por uno que es simplemente edificante. No lo revelo para quienes estén interesados en leer el libro, ¿no? El final como tal. A un productor le debemos éxitos como el Black Album de Metallica. Oye lo que te voy a decir. Yo puedo darte otro ejemplo de eso. Vamos a ver. El álbum más grande, más famoso del grupo Pink Floyd y uno de los álbumes más famosos de todos los tiempos y más exitoso comercialmente en todos los sentidos. Dark Side of the Moon. Su productor fue que le dio el toque especial. Alan Parson le dio. Ah, muy interesante. Mira, y a un productor, Bob Rock, le debemos el éxito del Black Album. Oye lo que te voy a decir. El Black Album es más la visión musical del productor que Metallica. Porque en ese álbum Metallica se dejó guiar 100% de Bob Rock. Y el resultado para mí es algo simplemente exquisito. Fenomenal. Oye bien, exquisito. Entonces, el productor es una figura indispensable en todo proceso creativo. Hay quienes lo han satanizado porque los productores de Hollywood han hecho que el productor en sentido general tenga esa fama. Pero, ¿qué pasa? Ocurre que en Puerto Rico se tiene ese criterio y se trabaja de la mano de productores. Y de hecho, se trabaja de la mano de distintos tipos de productores. Porque incluso el fraseo, que es más importante que la letra a la hora de pegar una canción, el fraseo, ¿no? Bueno, hay productores que se encargan exclusivamente de trabajar el fraseo de una canción. O sea, como tú vas a decir lo que está escrito ahí. Y ya luego están los arreglistas, el letrista, está también una figura importantísima que es el mezclador. El primer cantante urbano de Puerto Rico que se fijó en la importancia de una masterización bien hecha fue Daddy Yankee, que comenzó a trabajar con Fuller Mic Synthetizer, que es un productor o un mezclador más bien norteamericano, súper famoso y prestigioso y que se hizo de buen dinero trabajando con los artistas puertorriqueños a raíz de la puerta que abrió Daddy Yankee. Las canciones de Daddy Yankee fueron las primeras que se trabajaron con una mezcla casi impecable. Pero fue porque Daddy Yankee tuvo esa visión y sabía la importancia de una buena mezcla en el ámbito urbano. Y así sucesivamente hay muchos factores en el proceso de producción de una canción que van de la mano del criterio del productor. Porque es el productor que te dice, búscate a fulano, vamos a trabajar con fulano el fraseo, vamos a trabajar la mezcla con fulano, pero después te dice cuál es el criterio que tiene que llevar esa mezcla. Ahora, al productor no le interesa brillar. Al productor lo que le interesa es que el asunto quede bien y que se le pague su dinero. Ahora, en República Dominicana no tenemos ese criterio. En República Dominicana tú tienes casos para bien excepcionales de Don Miguelo, que lo hace todo. Don Miguelo escribe, fraseo, mezcla y todo lo hace bien. Y es su propio productor. Todo, todo. Y es sumamente talentoso. Pero es un caso que no se replica. Don Miguelo es único en ese sentido. Él hace su obra musical de principio a final. Y todo lo hace bien. Él hasta compone. Él agarra un tambor y en una tambora a base de percusión es que él comienza a armar sus canciones. Es un muchacho súper talentoso. Ahora, eso no es replicable. Entonces, lo que tenemos es un grupo de muchachitos que hayan bloqueando. Aquí usted difícilmente se encuentra con un Ozuna, que es el artista puertorriqueño, me parece hoy día, sin dudas, mejor logrado. Es el artista puertorriqueño, mejor logrado, más refinado, que tiene un producto, digamos, más fino. Las mezclas de Ozuna son buenísimas. Los fraseos son tremendos. Y, digamos, cómo le trabajan las voces. Hay un criterio en el background vocal que es buenísimo. Para mí, la clave del éxito o el secreto de su éxito está en la mezcla del background vocal en las canciones de Ozuna. Pero es sin dudas. Y, de hecho, de Puerto Rico ahora mismo es, digamos, el único que yo consumo de manera sistemática es Ozuna. Me agrada, me cae bien. O sea, pero va de la mano de eso. Se ha preocupado y ha llevado la complejidad de la producción a otro nivel. Te voy a hacer una pregunta, Neudi. ¿Qué porciento o qué importancia tú le das o cómo tú ligas lo personal con lo profesional? Hay que hacer una decisión, hay que hacer una separación, porque la obra artística es una y el ser humano es otro. Sí, pero hay que ver qué cosas sí son ser humano para uno. Entonces, yo siempre he separado eso. Yo, por ejemplo, los artistas favoritos míos son todos una partida de tecatos, como dicen Jimi Hendrix y Morrison. Pero yo les sigo su arte. Yo no soy muy, yo no soy de acuerdo con el asunto del consumo de drogas, pero yo era unos leones consumiendo drogas. Pero yo soy fanático de su arte. Son mis ídolos. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa estamos hablando de... Mira lo que pasa con este muchacho, ese que tú mencionas, el Ozuna. No sé si tú llegaste a conocer un exponente de... De una de las ramificaciones de ese tipo de música, de que trap. El trap, sí. Sí, que se llamaba, esto cayó de nuestro amigo aquí, Kevin Fred. Ese fue, se puede decir, el primer artista urbano o de ese tipo, de ese género, que es declarado gay. O sea, que se declaró gay abiertamente. Él era, él inclusive publicaba sus cosas que hacía, que se ponía, creo que operaciones, botox, todo ese tipo de cosas. Ese muchacho fue asesinado en enero del 2019. Él estaba montando bicicleta, creo que en las inmediaciones de su casa. Y un individuo se acercó a él, lo golpeó en la cabeza y le metió ocho balazos. Al principio se pensó que fue como por un asunto de tránsito. Tú sabes que eso pasa. Parece que también en Puerto Rico pasa lo mismo que aquí, que por cualquier cosa de tránsito matan a cualquiera. Pero luego se determinó que fue como un encargo. Y el sospechoso principal, o el único sospechoso, es tu amigo que acabas de mencionar. Yo no conozco a Osuna, ni me interesa conocerlo. No, no, no. Yo conozco a Osuna de artista y punto. Eso de tu amigo es una forma metafórica de hablar, tú sabes. Ese señor, Osuna, y dice una hermana, o sea, la única hermana del difunto Fred, Kevin Fred, que ella tiene pruebas por conversaciones de WhatsApp, de Instagram, de las redes sociales, conversaciones privadas de él con Osuna, que ellos supuestamente eran amantes. Y que el muchacho, el Fred, tenía unos videos supuestamente teniendo relaciones sexuales con él, con Osuna. Y que por eso creo que lo extorsionaba, le pidió. Hay una parte en donde se ve que Osuna le dice, no, pero espérate, no, como que no saques eso. Y él dice, pero yo quiero que tú me ayudes con el canto. Luego también se habló de que le pidió un dinero, creo que 50 mil dólares, todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo de que él sea culpable, pero ya en un caso tan grave como ese, hasta que no se demuestre su inocencia total con todas las pruebas de lugar, yo creo que sería un poquito cuesta arriba estarlo catalogando como de ejemplo, evaluarte o lo que sea. Mira, independientemente, y aquí quiero introducir a Kevin, 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 Kevin Sena, quiero introducir aquí en esta parte para que también opine. Pero a mí me es muy difícil yo cuestionar la calidad de un artista en sentido general por un hecho que es un mito, un mito urbano. Yo no estoy cuestionando la calidad. Y que me es al revés, me es al revés. Aquí lo que hay que demostrar es que él es culpable, no que es inocente. Me parece al revés. Entiendo que las autoridades son las que están llamadas a demostrar la culpabilidad del individuo en cuestión, independientemente de su calidad, de la profesión que tenga. Las autoridades están llamadas a eso, pero hay un dicho que dice que en lo que el hacha va y viene, en lo que el hacha va y viene, que no ha sido demostrado, vamos a poner en stand-by el calificativo de ejemplo, de que se yo, evaluarte, vamos a seguirlo. Hasta ese término tuyo de que me cae bien, ponlo ahí, ponlo ahí debajo, ahí como debajo de la mesa mientras tanto, Aneudi. Es que, mira, si tú te conviertes en un gran analista, no solo de República Dominicana, sino de América Latina completa, tú puedes estar seguro que van a comenzar a surgir los mitos urbanos en torno a Gabriel Cordero. Y es por eso que a mí me es un poco, es un poco difícil. Yo sé que en estos tiempos ya es, tú esconder algo es cuestionable. No te puedes abrazar esa utopía. Con esto te quiero decir que quizás, quizás el tema flota porque es real. Pero de esa misma manera también está el asunto de que aprovechándose de la facilidad con la cual las cosas fluyen hoy día, se da más interés por parte de algunos de construir mitos urbanos con los cuales se trata de manipular a un individuo que está siendo exitoso. Pero tú no estás utilizando un término, qué sé yo, una falacia, mito urbano. Un mito urbano lo construye la gente en el pueblo. ¿Para qué estamos hablando de la hermana, del implicado, del difunto, que está diciendo que hay pruebas? Y demás familiares. Hay varios familiares que dicen que tienen pruebas contundentes que inculpan a ese individuo. Ustedes no saben que antes de el cantante Osuna ser el cantante exitoso que es, estuvo en una película para adultos también. Sí, vi alguito de eso. Súper alguito de eso. En una película para adultos. Pero una película que era gay. ¿Gay? Sí, era una película para adultos heterosexuales. Es que el asunto es que no tenemos nada contra los gays si Osuna participó, tiene relaciones, si le gustan las dos bandas, como dicen. Eso no es el problema. El problema es que estamos hablando de una persona que posiblemente mandó a eliminar a alguien. Eso es grave. Eso es la actuación como hacen los narcos. Cosas así, de esos tipos así monstruosos. O los asesinos, los esbirros de una dictadura. Eso es una de las cosas más monstruosas que puede existir. Pero mira, yo te escucho y estoy convencido de que en tu foro interno tú entiendes que en efecto Osuna hizo eso. No. En mi foro interno yo tengo dudas. Un 50% no sé. Porque lo que se dice es que buscando cabos sueltos con la muerte de este muchacho no aparece más nadie. Con el único que él tuvo algún tipo de incidente, de problema grave, es con él. Este es un ejercicio interesante porque una persona amueblada y que piense en frío, que se siente en un cuarto frío a maquinar, con la mente en frío, puede llegar a esa conclusión que tú has citado. Decir, bueno, vamos a despachar a este hombre que por este asunto, a la hora de la verdad, cuando se comience a investigar, el sospechoso principal va a ser en este caso Osuna. Y eso me da a mí la coartada perfecta para yo despacharlo. Políticos corruptos y narcotraficantes han hecho eso mil veces. Vamos a eliminar a fulano que se le va a pegar a Perencejo. Es cierto, pero hay que verlo. Porque también podría ser un crimen de odio. El muchacho era abiertamente gay, descaradamente gay. Puede ser que el individuo haya sido de este tipo de personas homofóbicos hasta la tasa que son capaces de eliminar a alguien por eso. Eso también puede ser. Pero el punto mío es que estar catalogando a alguien como de evaluarte, de ejemplo para la juventud que consume tal o tal cosa, con un caso como el que él tiene, tenemos que ponerlo. Vuelvo y repito a Neudi en stand by. Vamos a esperar a ver en qué se desarrolla esto, cómo resulta esto. Pero mira, espérate, espérate, porque con lo que yo no estoy de acuerdo contigo es básicamente como ponerle un stop a la valoración, al ascenso de este artista sobre la base de algo que no se ha comprobado. Porque a lo que voy, si tú me hablas a mí de un proceso judicial en el cual se determina que Osuna es culpable de eso, pues ya ahí yo podría entonces considerar seriamente lo que tú estás planteando. Pero nunca sobre la base de un mito, Mel Vincena. Yo entiendo que el asunto del tema de Osuna, hay que esperar las conclusiones para uno tener una postura ya real en cuanto, basada en hechos. Entiendo de que una vez ya los investigadores de este crimen lleguen a la conclusión y puedan probar los hechos en un tribunal, es cuando uno realmente pudiera. Pero tú quieres un caso que genere más mitos que el de Tupac y el de Notorious B.I.J. Y todas las teorías que se han tejido sobre el tema y nunca se llegó a uno en específico. A mí en particular, pero esto es una presunción mía, me da por asumir que quien mandó a matar a ambos fue Shunai. Porque él tenía un tema de 10 millones de dólares, que en aquel entonces no eran poca cosa, que le estaba cobrando Tupac de regalías. Un asunto de 10 millones y que él nunca le pagó. Poco después se muere Tupac, lo asesinan, y a mí me da la nota de que él tejió el asunto completo. Y la parte final del plan era matar a Notorious B.I.J. para que quedara como un asunto de gangas y una represalia, una venganza. Y así la policía no se interesase mucho en el caso. A mí en que después se reveló que él tenía corrompida a medio del departamento de policía de Los Ángeles. Me refiero a Shunai. Ahora, eso es una presunción mía, porque nunca se llegó a esos niveles, nunca se llegó a comprobar eso. ¿Tú me estás entendiendo? Y ese es un mito. Él está vivo y él es el único que sabe y puede decir, que en una ocasión le preguntaron, oye la pregunta que le hicieron, que si él tuviese el dato de quien mandó a asesinar a su amigo, digamos, Tupac, que si él le diera el nombre a la policía. ¿Y sabe qué respondió él? ¿Sabe qué respondió? Que a él no le toca hacer el trabajo de la policía. ¿Qué conclusión tú sacas de esa respuesta? Me parece muy lógico eso que tú dices entonces. Porque parecería como cuando estos capos, todo el mundo sabe que son culpables, pero cuando se le pregunta, por ejemplo, yo no, no, la policía que haga su investigación, así mismo actúo él, actúo como un capo. Ahora, la pregunta que te hago a ti entonces es, tú, aunque la escuches bien, aunque diga eso está bien hecho, bien logrado, musicalmente hablando, tú no vas a consumir una canción de Osuna. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no soy la persona más idónea para que se le haga esa pregunta porque yo no consumo reggaetón, ni track, ni ese tipo de música. Pero si yo la consumiera, yo vuelvo y te repito, lo he dicho ya como cinco veces aquí, pusiera eso en stand-by, lo pusiera en stand-by, consumiera la música de él después de que se diera, que se declarara inocente totalmente. Hermano mío, pero te dijo al principio que sus ídolos... Es culpable, hay que comprobarlo, culpable. Él dijo que al principio, usted dijo que sus ídolos eran todos unos tecatos. Sí, pero eso es otra cosa. Usted no juzgó su arte. No, exacto. Pero va a juzgar el arte de Osuna por una situación que todavía no ha llegado a la conclusión. No, pero fíjate a que yo me referí, ¿por qué lo mencioné? Ok. Porque yo separo esa parte personal. Si usted se hace daño a sí mismo, yo no te juzgo, pero cuando ya tu defecto es que tú le haces daño a un segundo, a un tercero, ya yo te veo con malos ojos. Pero ese es un hecho que no está comprobado. No está comprobado. Está bien. Como no está comprobado lo contrario tampoco. Entonces, ponemos la música en stand-by. La oigo después. Donde se cae el show La Roca 91.7. Nosotros volvemos con más contenido y análisis mañana en esta plataforma. Mañana Melvin vuelve a estar con nosotros ya tocando ampliamente un tema con el cual nos vas a ilustrar a nivel. Él quiere como, tú quieres dar el colofón. Yo sé lo que estoy, tranquilo. Eso es lo que hago. Tú quieres dar el colofón. Tú estás como consternado. Tú no puedes creer que yo le dé un espaldarazo a ese muchacho. Dilo, dilo. No, no. Yo solamente te estaba diciendo que nos quedan muchos minutos del programa que podemos debatir. Yo te explico. Varias cosas más. Yo te explico. Esto es hasta las seis. Yo te explico lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Nos vemos mañana, señores. Yo te explico. 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 ¡Gracias!